¡Cuándo! Ciervos lacayos, tesoros sin amos El oro de vidas no cabe en tus manos Terrenos, condados, castillos colmados Bestias salvajes acatan tu mando Todo para ti, nada para mí Todo tuyo es, firma en el papel Todo para ti, nada para mí Todo tuyo es, firma en el papel Todo para ti, nada para mí Todo tuyo es, firma en el papel Con pluma y con sangre Rubrica tu nombre No hay letra pequeña El pacto está sellado Con pluma y con sangre Rubrica tu nombre No hay letra pequeña El pacto está sellado La fruta prohibida, comente tu mano Era ya afrodita para el sexo esclavo De nada faltarte, por nada aprendado Y siempre contar con la suerte Y siempre contar con la suerte a tu lado Todo para ti, nada para mí Todo para ti, nada para mí Todo tuyo es, firma en el papel Todo para ti, todo para ti, nada para mí Todo tuyo es, firma en el papel Con pluma y con sangre Rubrica tu nombre No hay letra pequeña El pacto está sellado Con pluma y con sangre Rubrica tu nombre No hay letra pequeña El pacto está sellado Todo lo que ves es para mí Aquí no hay nada para ti No hay vida sin codicia Ni engaños sin mentiras Todo lo que ves es para mí Aquí no hay nada para ti En el infierno tengo vida Beatriz sigue viva Esto del pecado Sabes que hoy viene Y anuncia peligro Si se detiene El amor siempre será algo extraño Cuando cerca hay un alma Y estás de una varón Ahora me doy cuenta No importa el bolsillo Si lleno o vacío Quiero estar contigo Quiero estar contigo La pluma en mi mano El papel temblando Ya no firmo nada No vendo mi alma No vendo mi alma ¡Gracias! ¡Gracias!